Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, comienza aquí un nuevo vídeo donde vamos a seguir hablando de incubadoras de incubación sobre todo el pasado sábado teníamos un vídeo donde dijimos que íbamos a intentar diferenciar bien de una vez por todas lo que es el tema de la renovación del aire interior de la incubadora al cual dedicábamos el vídeo del sábado pasado y otra cosa muy diferente es lo que vamos a tratar en el día de hoy que es la circulación del aire caliente en el interior de nuestra incubadora de eso se encarga el ventilador el ventilador es el encargado de que haya movimiento de aire caliente en el habitáculo y por supuesto de intentar que tengamos la misma temperatura en todo el interior de la incubadora si tenemos una bandeja pues en toda la bandeja en toda la superficie si tenemos varias bandejas pues intentar que tengamos la misma temperatura en diferentes bandejas y por supuesto dependiendo del proyecto que tengamos en mente a la hora de hacer nuestra incubadora la ubicación de los componentes ventilador que es lo que nos ocupa hoy y resistencia será de una forma o de otra por eso hoy vamos a intentar solucionar las dudas respecto a este tema también en el vídeo de hoy conoceremos resultados de nuestro amigo y compañero de fuentes de andalucía jesús gonzález que nos mostraba en el vídeo pasado las jaulas de captura para conejos y ratas que había hecho y hoy vamos a ver sus primeros resultados a las pruebas que le ha realizado a estas jaulas pero eso será ya al final vamos a meternos de lleno en lo que es la circulación del aire interior de la incubadora casera fijaros aquí en este dibujo en el cual hemos hecho el supuesto habitáculo de la incubadora y hemos empezado por el ventilador aquí en la parte superior y aquí estas dos líneas o tres líneas una no se ve pero bueno dos líneas pues supuestamente son las bandejas de huevos si lo hiciéramos con una sola línea aquí en esta parte solo donde nosotros nos decidiéramos a poner para incubar los huevos pues con este sistema de el ventilador tal y como estáis viendo ahí pues sería más que suficiente para igualar la temperatura en toda la bandeja de huevos podemos poner el ventilador si es poco potente si es pequeño para aprovechar todo el movimiento de aire que crea en dirección hacia los huevos vale así aprovecharemos el aire el poco aire o la poca potencia que tiene para intentar igualar esa temperatura si nos encontramos con que tenemos un ventilador que es demasiado potente entonces lo ideal sería colocar el ventilador en dirección el aire hacia arriba así el aire perdería fuerza y bajaría ya de una forma más suave vale esa sería la forma básica de colocación de nuestro ventilador en la incubadora casera fijaros ahora en este dibujo hemos quitado el ventilador de aquí y lo hemos colocado aquí en uno de los laterales muchos de vosotros sois partidarios de colocar aquí el ventilador y ahora justo delante la fuente de calor ya sea una resistencia y una bombilla para generar el aire caliente en esta dirección todo esto si vale o no si el montaje es viable o no nos lo dirán después las diferentes temperaturas que tomemos en la zona donde van los huevos normalmente si la bandeja es pequeña pues simplemente con medir en el centro será suficiente pero si es una bandeja sola grande pues siempre será conveniente medir en las cuatro esquinas y también en el centro si las temperaturas nos dan igual en todas las partes o parecidas o con un margen que nos permitan la incubación perfecto sino en algo estamos fallando puede que sea en la ubicación de el ventilador o en la potencia que no sea lo suficientemente potente como para hacer una buena circulación del aire caliente en el interior de nuestra incubadora casera sea de una forma o de otra lo que sí está claro es que si cogemos y ponemos dos bandejas ya con huevos en nuestra incubadora casera pues el sistema primero de poner aquí un ventilador o aquí en el lateral ya se nos está quedando corto porque no es que sea muy difícil conseguir la misma temperatura en una sola bandeja pero si tiene sus cosillas no hay que estar pendientes como hemos dicho a la colocación a la potencia a la orientación a la orientación de hacia dónde va el flujo de aire son cosas que tenemos que tener presente pero si ya entra en juego una segunda bandeja o una tercera o una cuarta o así dependiendo de la capacidad que queramos hacer nuestra incubadora entonces debemos pensar otras cosas diferentes porque ya el ponerlo aquí o aquí se nos puede quedar corto para lo que realmente necesitamos en este dibujo que nos aparece ahora pues tenemos otro supuesto una incubadora ya de mucha más capacidad como veis con cuatro bandejas de volteo de huevos entonces pues una buena solución para conseguir la misma temperatura o parecida en todo el habitáculo sería colocar aquí uno de los ventiladores como podéis ver en la imagen con la fuente de calor aquí para que el aire circule hacia acá aquí tenemos una tablilla o algo que nos suavice el ángulo y automáticamente pasará por esta zona cuando el aire llegue ya más débil aquí a esta zona más alejada de la parte de arriba ponemos aquí un nuevo ventilador con su resistencia aquí en esta parte con su fuente de calor que de nuevo retomará el aire caliente y meterá nuevamente aire caliente en esta dirección con este ángulo suavizado y nuevamente hacia arriba hacia el otro ventilador se creará una circulación de aire caliente en torno a estas bandejas de huevos que os aseguro hará que la temperatura sea si no igual si muy buena para poder incubar y también intentar conseguir buenos resultados en cada una de las bandejas que tengamos porque sería ridículo de tener una incubadora enorme con un montón de bandejas y realmente a la hora de medir a la hora de incubar vemos que a lo mejor de 6 7 u 8 bandejas las que están en temperatura óptima y humedad óptima no lo olvidemos para la incubación a lo mejor son dos y entonces diremos que nuestra incubadora tienen malos porcentajes de nacimiento y no se tratará de eso se tratarán de que tendrá una mala distribución de las temperaturas una mala circulación o distribución de componentes esa es la realidad cuando nos animamos a hacer incubadoras de mucho tamaño incubadoras de mucha capacidad y nos encontramos con el problema de conseguir la misma temperatura o parecida en todas las bandejas de huevos y eso es porque a lo mejor tenemos experiencias anteriores igual que hemos comenzado el vídeo con un ventilador aquí arriba en el centro empujando hacia abajo y nos creemos que porque le pongamos diferentes bandejas vamos a tener la misma aquí que en la última bandeja y eso prácticamente es imposible por eso tenemos que cambiar el chip y pensar en una redistribución de los componentes y añadir todavía más si cabe para en la parte que tiene más problemas en la más alejada de la primera fuente de calor poner ahí un suplemento para que nuevamente volvamos a conseguir esa temperatura esos grados que nos llevarán a conseguir buenos resultados de incubación por eso esto es lo que os tiene que quedar claro que esto es la circulación del aire caliente en el interior de la incubadora que el culpable de que esto salga bien o salga mal sobre todo es el ventilador su ubicación su potencia dirección del aire pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta y lo explicamos cada vez que hacemos una incubadora dependiendo del caso con el que nos encontremos por eso de ahí la importancia de tener claro que es la renovación del aire interior con la circulación del aire caliente del interior de nuestra incubadora aquí ya tenemos la circulación del aire caliente evidentemente tendríamos que tener unas entradas de aire para que exista una oxigenación normalmente nosotros hacemos dos agujeros arriba y dos abajo en cada uno de los dos laterales quiero que entendáis cuál es la diferencia entre estas dos cuestiones ahora vamos ya que creo que ha quedado un poquitín más claro que es la renovación del aire y la circulación del aire caliente del interior vamos a intentar hablar de un error que cometéis muchos muchos de vosotros a la hora de hacer una incubadora casera y sobre todo por intentar unir estos dos conceptos supongamos que esta es la parte superior de la incubadora con el ventilador puesto aquí como veis en la parte de arriba no suponiendo que por aquí vaya la fuente de calor resistencia o las dos bombillas pero quiero centrarme sobre todo en el ventilador y en lo que voy a contaros ahora muchos de vosotros unir las dos cosas la circulación del aire caliente y la renovación del aire interior como pues ponéis el ventilador aquí en la parte de arriba con estos separadores y ahora cogéis y hacéis aquí unos orificios justo detrás del ventilador que conseguimos con estos orificios pues que el ventilador cuando mueva el aire suponeros que hacia abajo va a forzar del exterior una entrada de aire el ventilador con su movimiento va a forzar que por estos orificios entre un montón de aire que ocurre que en incubadoras de mucha capacidad si tienen pequeños ventiladores para entrar y salir aire para forzar hacer ese esforzado esa renovación de aire interior son incubadoras de mucha capacidad están programadas para eso y cada cierto tiempo pues activa estos dos o tres o los que lleve pequeños ventiladores que se encargan de la renovación del aire interior pero en incubadoras pequeñas medianas incluso de 100 200 huevos como solemos hacer nosotros así de forma casera pues nos encontramos con que no tenemos en cuenta una cosa fuera tenemos una temperatura totalmente distinta a la que queremos en el interior por ejemplo vamos a pensar que incubamos a 37 con 8 grados centígrados que es la temperatura que buscamos en el interior de nuestra incubadora y que fuera pues evidentemente no vamos a tener la misma que ocurre que si fuera tenemos por ejemplo 20 grados pues va a forzar el ventilador que entre aire del exterior y va a crear dentro de nuestra incubadora unas corrientes de aire que ya no serán de 37 con 8 grados centígrados que pasará con eso pues pueden pasar diferentes cosas por ejemplo que si la sonda de la incubadora la tenemos en un lugar donde le dé este aire directamente pues nos puede volver loca la referencia para la temperatura de nuestro termostato porque ya no estará midiendo los 37 con 8 grados que supuestamente debe haber en el interior nos medirá esa temperatura supuesta más el aire que nos fuerza el ventilador de fuera suponeros que estamos en verano y que fuera por ejemplo en la casa donde tenemos la incubadora tenemos 35 o 32 pues la diferencia no es tan grande como veis de 35 a 37 pues 2 grados casi 3 es poca diferencia y el efecto casi no se va a notar y diréis pues yo he obtenido buenos resultados con mi incubadora casera haciendo esto posiblemente en verano pero si tenemos el caso del invierno donde fuera tengamos 5 grados 10 grados 15 grados ya la diferencia de fuera adentro es tan brutal que aquí si se notarán estas corrientes de aire más frío del exterior lo importante no es la colocación del ventilador porque muchos de vosotros los colocáis aquí en el lateral e igualmente estando en el lateral le hacéis esas entradas de aire del exterior son dos cosas que deben ir por separado en estos sistemas de incubación que nosotros explicamos aquí en nuestro canal y que si lo hacemos así pues tenemos más problemas casi con toda seguridad a la hora de obtener buenos resultados en nuestras incubaciones por eso quédate claro con estos dos conceptos renovación y circulación el pasado sábado hablábamos con el tema de la renovación del aire interior y hoy ha sido el tema de la circulación del aire interior de nuestra incubadora del aire caliente de nuestra incubadora que es donde intentamos de esa forma conseguir que la temperatura sea la misma en toda la zona donde están los huevos sea una bandeja 23 en fin cada uno la capacidad que desee darle a su incubadora bueno el primer conejo que cojo en las jaulas de pencho pero es que de las cuatro hoy el segundo día que están puestas yo lo he visto un poco normal porque los conejos tienen que tomar las jaulas y la segunda también está cerrada bueno hay otras dos que no están cerradas esta está cerrada y esa tiene una rata gorda pero gorda de estas que chillan cuando se te acerca mira esta rata es de las gordas gordas bueno pues funciona en la trampa renovación del aire interior circulación del aire interior de la incubadora pero que con estos dos vídeos que hemos dedicado en estos dos sábados anteriores pues se haya quedado claro ya que es una cosa y que es otra que pueden tener evidentemente relación pero que son cosas que son bien diferentes que una cosa es la renovación y otra la circulación del aire caliente que muchos de vosotros aún mezcláis pues nada más hoy hemos intentado esto la próxima semana continuaremos hablando de incubadoras continuaremos hablando de incubación y todo desde aquí desde marchena sevilla andalucía y y y y y y y y Gracias por ver el video.